Bueno, mi nombre es Héctor Albornoz, soy el director de la Escuela Secundaria Nº 3 de acá de San Clemente y en esta oportunidad lo queremos apoyar a Ricardo Damián, que es nuestro estudiante de sexto año. La verdad que como estudiante es uno de los mejores promedios, eso yo lo quiero resaltar, pero además él compite, hace un gran esfuerzo para representar inclusive a la Argentina, no solamente a esta escuela, en competencias internacionales. Así que nada, en principio pedirle a todos los que vean el programa que colaboren con él para ayudarlo porque costear estos pasajes sale muy caro y bueno, el que puede explicar mejor toda esa situación es él, sin duda. Bueno Damián, comentá un poquito tu historia, cómo arranca esto del deporte, hace cuánto y bueno, hoy en día hasta la actualidad, ¿no? Bueno, empezó hace tres años por una cuestión de celos, porque mi hermana hacía atletismo y le iban a ver más a ella porque era mujer y necesitaba más acompañamiento. Y yo hacía fútbol y bueno, quería que me vaya a ver y apoyarme más mi familia ahí en ese sentido, que está al lado mío. Y mi hermana hacía marcha, le iba muy bien, yo hacía distintas pruebas, las iniciales, hasta que me enganché con la marcha, me empezó a gustar, nos fue bien a los dos. Después vi que fui obteniendo resultados, me fue gustando más, me gusta viajar. Y después le enganché toda la mano a lo que es el alto rendimiento, que es más lindo, aunque más sacrificado. Y así fue la historia. Bueno, hoy en día, ¿estás pidiendo colaboración para poder viajar y tratar de competir en otro país? Sí, estoy haciendo una rifa y accediendo a los medios posibles para poder recaudar un aproximado de 800.000 pesos, que es para viajar al sudamericano de atletismo U18 en Ecuador, para representar a la selección argentina. Y todavía no se armó el equipo, pero eso depende de los atletas que estén aptos para hacer la marca referencial, que eso es por marca y también por ranking sudamericano. Yo en este momento, en pista, estoy primero en ranking sudamericano y tercero en ruta. Y todo va dependiendo de eso. Pueden clasificar hasta 50 atletas, pero esos 50 atletas, de igual manera, no los pueden ayudar. Por la situación económica del país, no se puede costear nada. Empecé a hacer una rifa, lo cual no tuvo mucha difusión, ya que no somos de hace mucho tiempo acá. Y, bueno, estamos luchándola ahí para acceder a alguien que quiera ayudar, algún emprendedor y demás, y también poder vender más números. La rifa la subo todos los días a Instagram. Mi Instagram es Ricardo Damián Atleta. Ahí están los 100 números publicados en mis historias. Tiene mi número de teléfono, si no, que es 2252-414567. Y de ahí me mandan un mensaje. El alias es lauradamián.mp. Y así, algún día llegaremos también a poder recaudar. Sí, ya son tres fines de semana, que es inusual, que vengo compitiendo, lo cual en las tres competencias obtuve el primer lugar. En el provincial U20, que es una categoría más alta que la mía, logré consagrarme campeón provincial, ahí accediendo a la marca para el sudamericano U18. Después, a la siguiente semana, tuve un campeonato internacional en Chile. Obtuve el primer puesto también, con 47-40, que es el nuevo récord nacional de enruta. Y este fin de semana, este domingo, fui al Nacional U20 y también logré consagrarme campeón nacional. Mi nombre es Daniel Damián. Bueno, yo como papá, más allá del orgullo que siento por todo el sacrificio que él hace, porque no es que hace un deporte por el solo hecho de hacer deporte. Él está entrenando a un nivel elite, donde implica mayor entrenamiento, donde tiene varias veces dobles turnos. También implica cumplir con su responsabilidad en la escuela, que es lo primero, si bien el deporte se destaca, la escuela también viene muy bien, gracias a Dios. Es un chico sano, que no solo hace sacrificios físicos con respecto a los entrenamientos y demás, sino que es un chico muy disciplinado. Él junta todos los pesitos, por ejemplo, los fines de semana. Yo soy árbitro de fútbol y él hace un año ya que viene con nosotros cumpliendo la tarea de asistente en el torneo de Cadu de Santa Tercita y en el veterano de aquí, de San Clemente. Y ese dinero que él gana por el trabajo, lo junta, porque no solo hoy tenemos que juntar ese dinero para que él pueda ir al sudamericano, que tanto sacrificio le costó conseguir, sino que también la pretemporada que va a ser próximamente en Cachi, en la altura, también la tenemos que costear nosotros junto con él. Y bueno, por suerte tiene gente que lo apoya, a lo mejor por ahí con un poco la indumentaria, el calzado, que sabemos que es carísimo. Entonces, todo ese sacrificio lo coordina también él. O sea, que es mucha responsabilidad con la corta edad que tiene. Tiene muchísimas ganas de progresar, de seguir adelante. Y bueno, lo apoyamos con eso, no solo porque es un deporte, sino porque tiene ganas de crecer y de llegar. Bueno, hoy llegó a un nivel sudamericano, pero el próximo año, que ya va a ser categoría 20, tiene también la intención de participar en los Iberoamericanos, en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética, y bueno, creo que viene muy bien encaminado para eso. Si bien él tiene una cuenta en Instagram, la madre y yo tenemos, son más viejitos, tenemos Instagram, pero también estamos en Facebook, y bueno, también como Ricardo Daniel Damián, en Facebook, y publicamos las rifas, o si no hay una cuenta que es la de mi señora, que, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la cuenta? El Mercado Pago. El Mercado Pago. El alias es lauradamián.mp. Es lauradamián.mp, donde pueden, quienes quieran colaborar anónimamente, o simplemente no quieran comprar una rifa y colaborar, también lo pueden hacer de esa manera. Y bueno, nosotros, de alguna manera, con algunos comercios de aquí, de San Clemente, que nos ayudan, él les hace promoción, también se hace propaganda por sus redes sociales, cuando va a competir, lleva sus banderas, lleva la bandera, por ejemplo, de ese lleno, del gimnasio Ares, todos aquellos que colaboran, subiendo también al podio, para poder devolver de alguna manera, lo que ellos colaboran con él, que parece poco, pero es un montón. Para nosotros, todo suma mucho. Todo suma. Bueno, me imagino que estás orgulloso. Sí, sí, sí. Sí, en realidad, como le comentaba los otros días, acá al director y a la vicedirectora, siempre le exigí el estudio, como primera medida, y un deporte. El que quisieran, a mis cuatro hijos le exigí lo mismo, todos hicieron deporte. Él hoy sigue muy enganchado, muy firme con lo que hace, recibe un cariño inconmensurable. Acá en la escuela, la gente, los chicos, los docentes, la gente que trabaja en el colegio, lo apoyan muchísimo. La verdad que mucho, también colaboran, comprándole las rifas, alentándolo, permitiéndole, cuando él tiene que viajar, acomodarle los días, para después ponerse al día también con sus tareas, y cumplir con su responsabilidad, que es el estudio. Y la verdad que estoy muy, muy orgulloso de la persona que se convirtió. Es una persona sana, humilde, compañero. Y bueno, yo creo que con eso va a llegar mucho más. Siempre digo que un deportista puede ser cualquiera. Buena persona, son muy pocas. Entonces, que él se convierta primero en buena persona, que acompañe con sus obligaciones, y encima le sumamos el plus del gran esfuerzo que hace como deportista. La verdad que no me entro en mi propio pecho. Estoy muy orgulloso. Gracias a ustedes también por ayudarme a difundir. Y gracias a Canal 5 por siempre recibir apoyo y difundir. Que el deporte se haga grande.